Tomillo timo timus vulgaris. ¿Dónde crece? ¿Por qué miro para allá? Esta plantita que tenemos aquí es el tomillo timo vulgaris. Es un arbusto siempre verde que crece en forma abundante en la zona mediterránea. En lugares muy asoleados entre rocas y piedras de terrenos que no han sido cultivados. Crece en forma espontánea. Es muy aromático, fuertemente aromático. Además es uno de 350 especies distintas que tienen flores que cambian entre el blanco, rosado o lila. Dependiendo también de la ubicación respecto al sol. Es originario de Europa, del norte de África y parte de Asia, pero es ampliamente cultivado en todas partes. Crece además desde la costa hasta la faja submontañosa. ¿Qué cosa se usa? Se utiliza la planta entera, pero principalmente la mitad de la planta, la mitad superior florecida. Eso significa hojas, ramas y flores. Periodo de recolección. Es cuando las flores comienzan a abrir y a florecer. Y se puede recolectar durante todo el verano. Modos de conservación. Ay, mi gallo. Se conserva principalmente a la sombra. Después lo podemos recolectar y dejar en vasos o frascos de vidrio con buen cierre, que es cierre hermético. Y conservarlos del polvo, de la humedad y del aire. Curiosidades. El tomillo se usaba en el antiguo Egipto para el proceso de embalsamar las momias, para impedir o retardar la descomposición de los cuerpos. Se usaba en la antigua Grecia, en los baños, para hacer baños depurativos, tonificantes, para personas con exaurimiento o con desgaste intelectual. Se usaba, los campesinos en Francia lo usaban como la primera colación para el desayuno, una infusión de timo para el aparato digestivo. Para lograr eliminar todos los problemas del aparato digestivo. Se usa en la actualidad para retardar la descomposición de los quesos. Se usa mezclado con el salame para retardar la descomposición. Y también se utiliza para condimentar sopas, pescados, carnes, para condimentar las aceitunas con aceite de oliva. Se utiliza en la cocina en forma abundante, fresco o seco. El timo no posee contraindicaciones y en la época medieval existía como una contraposición entre los médicos. Existían médicos que en forma despreciativa, el timo diciendo un arbusto tan pequeño con flores insignificantes, como va a tener una mayor importancia que otras plantas que son de renombre. En cambio, otros médicos le daban el verdadero sitio que se merece gracias a las propiedades que posee. Jóvenes estudiantes que deben leer y rendir exámenes o que están pasando un periodo de estrés, pero también de desgaste intelectual, deben probar la infusión de timo y además hacer baños con la planta. Propiedades terapéuticas Combate el debilitamiento, convalescencia, exaurimiento, atonía intestinal con fermentación del estómago, bronquitis crónica, asma, tos, es antiséptico, sirve para los dolores reumáticos, tortícolis, es cicatrizante, sirve para ayudar a los niños débiles y raquíticos, en polvo como pasta de dientes y se puede mezclar con salvia también como pasta de dientes. Posee timol, sirve para la circulación, para el sistema nervioso, antipútrida, tónica, digestiva, para la anemia, meteorismo. El óleo esencial aplicado sobre la piel sirve para la piel grasa con tendencia a formar furúnculos. Modos de uso Primer modo infusión Una cucharada de sopa de planta seca y desmenuzada en un litro de agua hervida se deja en infusión por 15 a 20 minutos. Se toman pequeñas tazas después de la comida o alejado de las comidas. Esto como antifermentativo intestinal y como digestivo. Para conseguir mayor resultado es oportuno tomar la infusión también en ayunas por lo menos por tres meses. Segundo modo tintura Cuarto modo esencia Tomar cuatro o cinco gotas tres o cuatro veces al día mezclada con miel. Quinto modo polvo Se obtiene machacando la planta seca principalmente o de preferencia las hojas. Se toman una o dos cucharitas pequeñas al día solo con miel o mermelada. Son un óptimo dentífrico. Unido a la salvia se puede usar entonces como pasta de dientes. Sexto y último modo baños. Tres puños de planta seca. Hervir en dos litros de agua. Agregar a la tina del baño. Y esto sirve como tonificante y como desfatigante. Se puede usar en el cabello después de haberlo lavado con champú para fortalecer el cabello. Quiero agradecer enormemente a las personas que se han suscrito a mi canal, que me apoyan, que me han seguido y que les interesa el canal y la información que presento. Mil gracias por suscribirse.